La Hora de la Transformación La Hora de la Transformación La Hora de la Transformación Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Miles de hogares que ahora son felices lo confirman. La Hora de la Transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. Aleluya, Jesús, gloria a Dios, se encuentra en este capítulo con escribas, con fariseos, con saduceos, que siempre buscaban cómo estarle atacando y tratar de coger a Cristo en alguna falta. Eso sucede hoy, hermano. Hay muchos religiosos hipócritas que a veces quieren discutir con nosotros, hacernos perder el tiempo, hermano, molestarnos, incomodarnos. Por eso se hace necesario que tengamos el Espíritu Santo para saber quién se acerca a nosotros con sinceridad, queriendo indagar, queriendo conocer quién necesita y viene porque necesita y quiere que usted le hable y le ministre y quien viene enviado por el diablo y por los demonios para perturbarlo, para molestarlo, para causar una discusión, hermano, para que usted pierda el tiempo y no lo pueda ganar con personas que sí necesitan la ayuda. Y el diablo envía a personas a veces que son ya, como dice Judas en su capítulo, dice que hay personas que están destinadas ya a la condenación eterna. Escuchen, la Biblia dice que hay personas ya destinadas por Dios a la condenación eterna. Esa gente no quiere saber del Evangelio, sino poner tropiezo, hacer mal, hacer daño. No quieren oír la palabra de Dios, no quieren que Dios los liberte, no quieren dejar sus condiciones pecaminosas, quieren seguir atados al diablo y a los demonios y causando fastidio y trastornos. Hay personas que estuvieron en una iglesia cristiana evangélica y se envolvieron en pecado de maldición siendo creyentes y han caído en doctrinas de demonios, en doctrinas erradas y ahora procuran envolver a otros en esos mismos demonios. Gente que estuvieron en una iglesia como la nuestra o en otras iglesias cristianas y cayeron encochinadas, en inmundicia. Y desde ahí no pudieron levantarse más. Y entonces el diablo los ha envuelto en doctrinas herejes y doctrinas diabólicas. Y lo que tratan es de perturbar y discutir con ustedes cosas que ellos no tienen base ni razón alguna, sino que tienen doctrina de demonios. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo y esas personas vienen a tratar de estorbarle el trabajo que usted quiere hacer. Gloria a Dios, cuando estas personas vienen a causar polémica, discusión, usted lo siente, usted lo percibe y usted muy respetuosamente se los quita de arriba. No porque no puede hablar con ellos, sino porque esa gente están sentenciadas ya a la condenación. Porque habiendo conocido la verdad, resistieron la verdad. No se sujetaron a la sana doctrina. Gloria a Dios, no se arrepintieron si se les llamó la atención por estar haciendo un pecado horrendo, horrible, cochino, asqueroso. Se les llamó, se les habló, se les exhortó y en lugar de humillarse, lo negaron, mintieron, se rebelaron y hoy están enlazados por el diablo en doctrinas de demonios. Gloria a Cristo hermano. Pero un pecador, por muy pecador que sea, aunque crea en Dios, en cualquier religión que sea, es un pecador. Si hace pecado, es un pecador, y si es un pecador, tiene que arrepentirse, aunque sea evangélico o católico o protestante, tiene que arrepentirse. Y si no se arrepiente, Cristo dijo que perecerá en la condenación eterna. Gloria a Dios. Pero esos pecadores, que están en esas condiciones, se dan cuenta que están haciendo lo malo. Y cuando oyen el evangelio, le causa atracción. Y les gusta oír, prestar atención. Reconocen sus errores, sus pecados, sus faltas. Y anhelan cambiar. Esa gente anhelan. Usted puede ser un pecador, está en la droga, está en el alcohol. Un pecador como un delincuente, lo que usted sea. Pero sabe que está haciendo lo malo. Y por dentro, hay momentos que usted dice, yo quiero cambiar. Si Dios me ayudara. Esas personas nunca rechazan la palabra de Dios. Quizás no están convertidos todavía, pero cuando escuchan la palabra, atienden. No la rechazan. Gloria a Dios. Se les habla la palabra, la reciben. Y hasta dicen, yo quiero que me lleves a tu iglesia. Esa gente que en lo profundo de su corazón, respetan a Dios, aunque hagan el pecado. Tienen cierto temor de Dios. Son pecadores, pero no están destituidos de la gloria de Dios. Los brazos del Señor están abiertos. Pero esa gente que se revela contra Dios. Esa gente que se vuelve lo que se llama apostatas. Que fueron creyentes y ahora luchan contra la palabra. Luchan contra la sana doctrina que en otro tiempo practicaron. Esos son los apostatas. Y tienen doctrinas de demonios. Y hasta ellos mismos se dan cuenta de que eso no es así. Pero el diablo ya los envolvió. Son gente que están destinadas a la condenación. Y eso lo dice el apóstol Judas. Gloria a Cristo. Pero hay personas que siendo pecadores y estando ajeno al evangelio, escuchan y se acercan. Aquí encontramos a escribas, a religiosos, queriendo discutir con Cristo y hacerlo caer en trampa. Pero cuando llegamos al verso 21, y se salió Jesús de allí, de aquel lugar, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón son lugares que están ahí en el mar, en la costa del mar Mediterráneo. Están fuera de lo que se llama la nación judía, el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y Jesús se salió de dentro del pueblo de Israel. Iba con sus discípulos. Aleluya. Y de repente, una mujer comienza a dar voces, sabiendo que allí iba el profeta de Dios. Que allí iba Jesús de Nazaret. Allí iba el Hijo de Dios. Allí iba el Mesías. El Salvador. El que tiene poder. Aleluya. Ella había escuchado que Jesús hacía milagros y prodigios. Y cuando ella vio y supo que era Jesús, ella comenzó a dar voces, comenzó a gritar y a decirle a Jesús. Esta palabra tan linda. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Le dice, fíjense como le dice. Esta mujer no era judía. Era una mujer gentil. Una mujer que no estaba dentro de las leyes de Dios. Pero había oído. Y dijo, Señor, Hijo de David. Ten misericordia de mí. Dios, que importante es que una persona reconozca al Señor. Gloria a Dios. Y clame a Él. Y le pida misericordia. Gloria a Jesús. Ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. Apiádate de mí. Socorreme. Socorreme. Ayúdame, Señor. Hijo de David. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Un clamor que está de lo profundo. Del corazón de una mujer. Que está sufriendo. Se siente angustiada. Ha agotado sus recursos. Porque tiene una hija. Dice ella misma. Atormentada. Por el demonio. ¿Quién dice que no hay demonios? Hay religiones por ahí. Que dicen que no hay diablo. Que no hay demonio. Entonces. La Biblia es mentira. Esos nuevos grupos de sectas diabólicas. Que dicen que no hay diablo. Que no hay demonios, hermano. Tendrían que acabar con la Biblia entonces. Porque toda la Biblia habla del diablo. Desde el principio. Desde el principio de la Biblia. Hasta el final de la Biblia. La Biblia habla del diablo. Que el Señor lo reprenda. Como un personaje malo y perverso. Que procura destruir al hombre y a la mujer. Afligirlo. Dañarlo. Atormentarlo. Causar enfermedad. Violencia. Muerte. Tragedias. Cristo dijo que el diablo vino para robar, matar y destruir. Robar la paz y la felicidad del hombre. Matarlo. Destruirlo. Humillarlo. Ponerlo en una calamidad. En tortura continua. Hay mucha gente que vive como una tortura. Como un tormento. Su mente es golpeada por el diablo. Perturbada. Afligido. Desesperado. Quisieran quitarse la vida. Quisieran desaparecer. Quisieran correr de un país para otro. Quisieran enterrarse en cualquier lugar. Y no ver la cara de nadie atormentado. Y el diablo los atormenta y los engaña. Y los hace sufrir. Y los humilla. Por un estado de desesperación. Por eso mucha gente acude al suicidio hermano. Engañado por el diablo. Porque vino para robar, matar, engañar y destruir. Poder en la sangre de Jesucristo. Pero Cristo dijo. Yo he venido a destruir las obras del diablo. Y aquí estamos en el nombre de Jesucristo. Para destruir las obras del diablo. Y son destruidas en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Por el poder del Espíritu Santo. Es destruida la obra del diablo. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios hermanos. Gloria al Señor. Tene la venza a Dios. Engrandezca al Señor. Gloria a Dios. Y que lindo para Dios. Como Dios se agrada. Cuando alguien se acerca a Él. Con tal convicción. La Biblia dice. Que es menester. Que el que se acerca a Dios. Crea. Que le hay. Es decir. Que en Él hay. Un verdadero Dios. Que tiene poder. Mucho poder. Que no hay nada imposible para Él. Dios quiere que tú creas. Que Dios puede. Hacer cualquier cosa. Que tú necesites. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Hay que creer hermano. Hay que creer que Dios puede. Y que Dios quiere. Alabanza al nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Esta mujer no pertenecía al pueblo hebreo. No pertenecía al pueblo de Israel. Era una mujer gentil. Pero ella había oído hablar del Dios de Israel. Y ella oyó. Que en Israel. Se había levantado un profeta. Poderoso. Que se llamaba Jesús. Que significa. El Salvador. Jesús. Significa. El Salvador. Él es nuestro Salvador. Él es el Salvador del mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Y a su nombre de Jesucristo. Gloria. Gloria. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Jesús. 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 El Hijo de Dios. Jesús es el Señor. Él es el Señor. Que hace maravilla. Que hace milagros. Y puede tocarte. Donde quiera que estés. Si puedes creer. Que Él está en todas partes. Que Él está contigo allá. En la cama. Dentro de un hospital. Una clínica. En la cárcel. En cualquier lugar que estés escuchando. Esta palabra. Cree. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cree. Que Él puede hacer el milagro. Que tú necesitas. Es necesario que los que se acercan. Crean. Y esta mujer demostró. Que ella creía. Hermano. La manifestación tremenda. Que tenemos aquí. Fue algo que. Llenó al Señor de gozo. Aleluya. Gloria a Dios. La mujer gritaba. Aleluya. Señor. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Esa expresión no es. Una expresión cualquiera. Hijo de David. Y Señor. Señor. Es Dios. Pero esta palabra. Concuerda. Con la palabra profética. Que el Mesías. Vendría. De la descendencia. También. De David. Aleluya. Porque Él. Continuaría. El reino dado. A David. Y Él continuará. En el reino de David. Porque Él es. Rey. Para siempre. A su nombre. Gloria. Aleluya. Si había un sacerdocio. Según el orden de Aarón. También hay un reino. Que viene del reino de David. Por eso. El Mesías. Sería. De la descendencia. Del reino. De David. Gloria al Señor. Continúa el reino de David. Y continuará. Este reino. Ahora Jesús. Es el rey de reyes. Y Señor. De señores. A su nombre. Gloria. Aleluya. Esta mujer confiesa. Que Él es Señor. Y en ese tiempo. Confesar. Que Jesús. Era el Señor. Estaba diciendo. Jesús. Tú eres Dios. Tú eres el que tiene. Todo el poder. Eso lo estaba confesando. La mujer. Y Jesús. Oyó sus palabras. Y Jesús. Sabía. Lo que ella estaba expresando. Con sus labios. Pero con toda su alma. Se acercó. Y gritó. Gloria a Dios. En alta voz. Una y otra vez. Gritaba. Y gritaba. Sin cesar. Porque ella. Sabía. A quien. Se estaba acercando. Ella sabía. Quien era. El que estaba. En ese momento. Delante de ella. Gloria a Dios. Hermano. Pero los discípulos. Como muchos. A veces. Discípulos de Cristo. No entienden. Hay muchos creyentes. Que no entienden. Hay muchos hermanos. Que ven un alma. Llorando. Y llorando. Y no se dan cuenta. Que hay una obra. Del Espíritu Santo. Que está Dios. Haciendo. Y le están preguntando. Diciendo. Que te pasa. Una hermana. Está queriendo recibir. El bautismo. Del Espíritu Santo. Y está quebrantada. Y viene una diaconisa. Un diácono. Un hermano. Que es ya. Veterano. En la iglesia. Y creo que te está pasando. Dejalo que está. Entrando. En una intimidad. Con Dios. Está. Está allá. Para comenzar a hablar. En otras lenguas. Gloria a Dios. Si le está molestando. Y que es lo que te pasa. Porque está llorando. Eso puede suceder. En otro lado. Pero no aquí. Aquí la gente llora. En la presencia de Dios. Aquí el mover. Del Espíritu Santo. Hace que las lágrimas. Corren. Aleluya. La obra del Espíritu. El que el Espíritu Santo. Convence de pecado. Y redargulle. A la gente. Hace que comiencen a llorar. Y comiencen a gritar. A clamar. Misericordia. Ten misericordia de mí. Señor. Aleluya. Oh Gloria al que vive. Eso no puede ser extraño aquí. Hay iglesias que nadie puede decir aleluya. Porque sus cabezas parecen ventiladores. Buscando a ver quien dijo aleluya. Señores. La casa de Dios es para dar aleluya. Y para dar gloria a Dios. Es para dar alabanza. La Biblia dice. Y todo lo que respira. Alabe. A Jehová. Oh Gloria a Dios. Da gloria a Dios. Da palmas a Dios. Con las palmas. Con los labios. Oh. Engrandecemos. Al Señor de gloria. Aleluya. Los que están aquí. Los que están allá en sus casas. En cualquier lugar. Por la internet o por la radio. Usted debe reconocer. Que usted es un pecador. Que todos hemos pecado. Que todos tenemos que decirle Señor. Ten misericordia de mí. Perdona todos mis pecados. Salva mi alma. Cámbiame. Transformame. Si quieres ver el poder de Dios. Pídele a Dios ahora. Que te perdone. Primeramente. Ten misericordia de mí. No merezco nada. Pero ten misericordia de mí. Ayúdame Señor. Dígale a Dios. Ayúdame ahora. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Y si puedes creer. Si puedes creer. Va a ser posible el milagro. Que han venido con fe. Y tienen fe. Y quiere que Dios les toque. Y quiere que Dios los salve. Perdone su pecado. Le liberte de cualquier trauma. De heridas profundas en el corazón. En el alma. Por situaciones que han tenido. Dígale a Dios. Ten misericordia de mí ahora. Dígale allí donde está. Ten misericordia de mí. Sálvame. Salva al esposo. Salva a la esposa. Salva al hijo. O a la hija. Aquellos hogares. Donde se ha metido el diablo. Y están hoy en aflicción. Y el diablo quiere destruir. Tu matrimonio. Dile al Señor. Ven ahora. Y destruye. Esta obra del diablo Señor. Yo voy a enfrentar al diablo. En el nombre de Jesús. Y voy a ir a mi casa. En el nombre de Jesús. Ahora. Y voy a echar fuera. Todo demonio. En el nombre de Jesús. En el poder del nombre de Jesús. Diga. Hay poder en el nombre de Jesús. Dígalo. Use el nombre de Jesús. Diga. En el nombre de Jesús. Hay poder. Y tú puedes salvarme. Tú puedes perdonarme. Tú puedes sanarme. Tú puedes resolver mi problema ahora. Aleluya. 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 Y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio. Dios les bendiga.